Estamos en tratativas, recién son iniciales las tratativas. Nosotros pedimos un 35% de aumento, un incremento, una recomposición salarial. Ya las hicimos conocer el año pasado como de costumbre, tanto al Consejo Deliberante como al Departamento Ejecutivo, ante la presentación de la tarifaria y presupuestaria para este año. Ya hemos tenido una primera reunión, un primer acercamiento. Ellos han ofertado un 20% remunerativo en tres veces a cerrar en diciembre y un 25% no remunerativo a cerrar en diciembre y a blanquear en febrero del 2014. Ambas opciones en Asamblea General Informativa con todos los compañeros de trabajo han sido rechazadas. ¿Están por el momento lejanas las posiciones, se pueden decir? Sí, momentáneamente sí, estamos lejanos. ¿Hay alguna fecha en la cual se han fijado ustedes como tope para lograr un acuerdo? Tratamos de que sean mediados de marzo para poder, bueno, liquidar y empezar a cobrar en marzo lo pretendido. ¿Nigún gremio logra ese porcentaje hasta el momento? No, pero sí EPEC ha logrado el 30%. Ha logrado lo que sostenía, lo que pidió. ¿Aspieren a eso, por lo menos ustedes? Nosotros, por Asamblea, se aspira a...